Ahora, por esto se ha hablado hasta un poco de la GAL. ¿Te has oído hablar de la GAL? Todo el mundo está calladito con esa. Hablan de las otras encuestas, pero la GAL no se puede hablar mucho de esa. Esa dice que hay segunda vuelta. Mire, Leonel Fernández le preguntaron sobre lo que dijo Danilo Medina. Si él está de acuerdo con esto que dice Danilo Medina que destruyan carpa al PRM. Y Leonel Fernández lo que espera según él es que la Junta no permita que el PRM instale carpa. Mire lo que dijo Leonel cuando le preguntaron sobre este tema. Ya nosotros habíamos depositado ante la Junta Central Electoral un documento que hemos llamado de garantías electorales. Y en ese documento formalmente le solicitamos a la Junta Central Electoral contra la eliminación de esas carpas. Por lo tanto, entendemos que la Junta debe responder ante el hecho de que esas carpas son ilegales y se convierten en el centro de compra de cédulas y de alguna manera de incidir en los electores que van a ejercer el sufragio en ese recinto electoral. Por lo tanto, esperamos no tener que proceder a destruirlas sino que la Junta Central preventivamente las prohíba y que la Policía Militar Electoral no permita que se instale una sola carpa ni a la oposición ni al gobierno ni a nadie que dejen que los electores circulen libremente para poder ejercer su derecho al voto. Bueno, esa debe ser. Esa debe ser la tarea. Que la Junta sea la que controle y que nadie absolutamente nadie instale una carpa. Señores, nos vemos mañana si Dios lo permite. Me dice Arno que me pasé bien pasado todo y Arno. Gracias a todos los que nos ven aquí y allá como siempre en los controles Arnold Samuel acompañado de Esdras. Nos vemos. ¡Gracias!